¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Acabo de ir al canal de SoulGames y ya me... ¡Ay rayos! Para el video y que ya salió la Housemaker para Android. ¿Es en serio? ¡Rayos! Solo tengo este gratis. Bueno, vamos a reclamarlo. Me van a acompañar a decorar y vamos a avisarle ya a la familia. ¡Ay rayos! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Ay! ¿Por qué se me fue a dormir? ¿Aló? Que ya salió la Housemaker, tengo que hacer mi maleta. ¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tengo que empacar todo, empacar todo, 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 todísimo. Esto acá. Esto también acá, acá. Esto no. Porque dije que me iba a mudar porque necesito más cuartos para los bebés. Tengo que correr y empacar todo lo que pueda. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay rayos! ¡Ay! ¿Por qué tan temprano? ¡No manches! ¿Por qué tan temprano? ¡Son las dos de la mañana! ¡Es que ya salió la Housemaker! ¡Namante un Maker! ¡Pero qué chulmos! ¿Cómo que ya salió? ¿Cómo que ya salió? Tengo que ir a despertar a todos. ¡Hazlo güey! ¡Va, va, 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 va! ¡Rude! ¡Me asustaste! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Ya salió la Housemaker para Android ¿Qué, qué, qué? Sí, ya salió, ya salió Tenemos que armar las maletas Acá las cosas de los babies Acá uno de los juguetes ¿Ahí dónde rayos va? Ahí cada uno En las cajas, en las cajas Vamos a llevarnos solo las cosas cool Vamos, yo las llevo en su coche ¿Qué, pato? Ya salió Tenemos que correr No podemos faltar Todos tienen esa caja Excepto nosotros Nala tiene la mansión igual Soul Games igual Lina ya va a tenerla Dios mío, tenemos que apurarnos Empaquen todas las cosas Tenemos que empacar Ay, ¿pero qué? Tenemos que empacar No creí que ya llegara este momento Y encima llega como las dos de la mañana Tenemos que empacar Todas mis que Mis cosas Las otras Y vamos a tener tres pisos Tendré mi propio cuarto Van a tener un cuarto súper grande Matrimonial Los babies van a tener su cuarto Uf, un millón de cosas Esta, esa casa es perfecta para nosotros Que somos muchos Dos bebés recién nacidos Una mamá dolorida ¿Qué podemos hacer? ¿Y quién rayos va a agarrar el perro? Mamá no puede agarrar todas esas cajas Yo lo agarro Yo la agarro Yo la agarro Yo la agarro Yo la agarro ¿No te quiero informar? Que ya nos sumo Nos mudamos Si, vamos a tardar Muchísimas horas En empacar Desempacar No, Chopper O sea, empacar Desempacar en la nueva casa ya es demasiado tenemos que pensar dónde va a ser la cocina todo a ver, esto es por lo que vamos a llevar menos papá lo va a llevar por cada uno no puedo creerlo, a ver, miren me acaba de llegar un mensaje de Soul Games, que está más o menos por acá ¿dónde rayos está? aquí está acá aquí estoy acá hay un mensaje de Soul Games que dice que ya salió para Android y si nos apareció, y algunos pusieron sí, y otros pusieron no y a mí sí me apareció y no había empacado nada ay, pero qué bobita soy de paso tengo que quitar todo esto no manches está súper grande potaxi no manches esto que vean los está súper enorme esto la casa está súper archi mega diferente no manches hay más cuartos más todo acá es donde podemos guardar las cosas directo a la cosa esto está rarísimo está súper grá Dios mío se acomoda solo bueno como sea vamos a mover al papá acá está está súper raro pero súper increíble por acá vamos dejando más cajas hay muchísimas cosas le podemos cambiar de color le podemos cambiar de color está súper increíble y para los que no les haya parecido qué pena porque está súper y estaba esperando más de una semana solo para ver esta actualización acá hay un pato enorme para que jueguen bueno ahorita no es momento de jugar si Ya Un rato, espera Ya volví, es que me pidieron que fuera a armar mi maleta Bueno Me toca decorar todo esto Perdón, amig, ¿sabes que lo que pasa es que estaba guardando mi maleta y estaba grabando para el Océan Río Este, como decoraba la mansión Si, en realidad hace demasiado calor Voy a poner esto de color rosado y kawaii Bueno, por lo menos mañana puedo hacer la cocina Y hoy voy a hacer este Kari kawaii Papá, llama Martín López Dijo que le llamaría después Pero por lo menos puede hacerlo En el cuarto de los De los chiquitibabies Hay un tercer Piso Saber el segundo piso A ver que hay Vaya Que increíble Acá hay más cosas Para Acomodar El closet Ay, un closet Acá está todo lo del baño La bandería Y como se llame El baño lo vamos a hacer después Es eso Un ratito Hola Ya volví Te viví Mamito Y está Súper Puedo mover La latina Puedo mover todo Acá hay un cuarto Ahora vamos a ver Qué se puede hacer En el tercer Piso Aquí está Uno de los Cuartos Qué onda Por acá No se encuentra Otro cuarto Disponible Híjole Esto ya se me empieza A ser pequeño Que Ruth Duerma Con sus Hermanas Ay, no sé Lo que pasa es que Es Ah Ya entendí Esto me da De la housemaker Entonces tengo que Volver A la housemaker Y meter Todas las cosas Que vamos Ok Acá A meter Todas las Cosas Que vamos A llevar Esto también Lo metemos Esto también Bien Esto y esto Me marcho Chiquití baby También nos vamos A llevar El celular De Ruth Nos vamos a llevar A la mismísima Arrón A llevar Esto Nos vamos a llevar Alquillo Ahora vayamos A la mansión Maker Y vamos A acomodar Todas Estas Cosas Estoy por lo menos Súper Ilusionada Ahora Ahora vamos Ahora vamos A mover A los Ya ven Les dije Que aparecería Aquí Vamos a llevar Esto Acá De esto Ok Esto también Lo voy a meter Esta cama Se queda Ay rayos Puede tener Muchas cosas Pero ya con tantos hijos La casa igual Se me hace Pequeña Pero diminuta Diminutísima O sea No manchen Se me hace Bien pequeña Con tantos Chiquití Babies Nos tienen Que tomar Pechito ¿Qué hago? Te me vas Tú también También Tú te me vas Ay No manchen No pusimos La pañalera Pero acá Está todo Bien bonito Voy a mover Las cosas De mía En un closet Y acá Su ropa Favorita Vamos a mover Rayos Acá Vamos a mover Unos juguetitos De ella Acá Su chupón Su música De moment Tropa Todos Y voy a abrir Esto Y aquí Están los cuentos Poner los cuentos No puedo creer Que ya Acaba de salir Para Android Pienso que esto Es un sueño Poner Poner La A La señora La tía Se la Ha Subido Su nivel Mira Tu bolsita Todo Mi boca No Mira Mira Amig, si quieres puedo llamarte y salud para que puedas saludar a los Sanrio. Ok, Sanrio, le acabo de preguntar a mi amiga si la llamo un rato, solo como un minuto, para que lo salude y luego ella se vaya. Porque no creo que pueda mucho tiempo por... Ok, prácticamente ella se va a bañar. Voy a sacar a los personajes antes de que se me vayan a ahogar ahí y atrapar. Voy a sacar a mía. ¿Los bebés? ¿A los bebés ya los saqué? No, no saqué a los gemelos, se me van a ahogar. ¡Ayuda! Pone, bye. Sí, mañana nos vemos. Amig, quería poner Ugo, pero me ponía Oso. Ok, ya tengo algunas cositas de los Chiquity Babies y este cuarto está súper bonito. Listo, o sea, estoy con mi tablet cargando, pero me acaba de salir. Miren esto. Miren esto. ¿Qué pone? Les mando saludos a los barrios. ¡Mi amiga les manda saludos! Me lo acabo de escribir. ¡Ay! Rayos, ¿por qué rayos? ¿Qué se me pone esto? ¿Qué? 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 Ah, ah. Voy a mover algunas Voy a mover algunas cosas para que dé espacio a todos los bebés Porque este cuarto, o sea, tiene que ser de todos Todos los bebés Voy a mover a mí acá Y para la bebé menor, bueno, la bebé hermanita mayor Es que tiene un poco de celos Está todo, y esto es su gorrito de rana Ya tiene varias cositas Su peluche de pato y ya esto se va Acá vamos a acomodar en el más grande Hay los recién nacidos que todavía no llega a su caja Además que acá Hay como varias cositas Que parecen para bebés Una mochila nueva Para nuevos libros Voy a poner Acá No cabe nada en esta mochila Bueno, lo voy a dejar acá Por acá tengo este boceto de arco iris Por acá una carta De repente puede tener un crush Ese video sí estaría bueno Si quieren que haga algún video De que Ruth tiene un crush Denle like a este video Una computadora rosa Ese es para mí Ese es para mí Ese es para mí sin duda Acá voy a acomodar algunos de sus libros Acá voy a poner su mochila Acá otro cuaderno Acá un lápiz Esta computadora Bueno, ahorita voy a meter esto Esta sí se queda así Acá pongo más almohaditas No traje la pañalera Ahorita Como fui con las mismas cosas Solo fui acá en el piso de abajo Ya ven, ya no hay nada Excepto esto Que lo voy a recoger Al día siguiente Lo voy a recoger con todo el refri También algo de ropa Que se me quedó Voy a meter más cositas Para ya ir llevándolo Y mañana continúo con la mudanza Porque no creo que acá Me alcance a todo Ya que mañana Tengo que ir al colegio Voy a empacar los celulares Esto, esto, otro Ay, estos zapatos también Perdón Me voy a meter acá en la pañalera Dos cositas Y estos dos Y estos Y nos vamos A la grande y paz PODEMO Ah PODEMO Gracias. ¿Qué me tiró así? Bueno, vende a todos. Mira, Karen, estoy escuchando eso ahí. Bueno.